Con un dado último momento, luego de la masacre en el interior de un local bailable en Turquía, la policía de ese país, allí está, acaba de difundir imágenes del sospechoso del atentado en el local nocturno en Estambul. Se trata de un hombre de 28 años. La televisión pública de Turquía reveló su identidad a través de esta información que compartió en primer lugar la policía turca. Allí está entonces, identifican al autor del atentado en Estambul, tiene 28 años. Recordemos, muertos, heridos, cuando este sospechoso ingresó al local bailable, vestido con el traje de Papá Noel y comenzó a disparar a mansalva. Reiteramos, la policía turca acaba de difundir, y estas son las imágenes del sospechoso del atentado en Estambul.